Hola amigos, saludos especiales para las familias con aventureros que se están preparando para el Camporí, que justamente se llama Preparando el Camino para su Venida. Y me encuentro en este momento con el Pastor Rubén Rodríguez. ¿Desde dónde nos saludas, Pastor? Estamos aquí desde la Asociación Adventista del Oeste. Gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los aventureros del Oeste porque nos estamos preparando, preparando para ir al cielo, preparando ese camino y sobre todo preparándonos para el Camporí. ¡Qué emocionante! Eso es, eso es. Pastor, yo estaba leyendo el instructivo y veo que uno de los retos, por ejemplo, dice agua de vida para ti. Y dan el ejemplo de que si tenemos 12 botellas de agua, le coloquemos una etiqueta especial con el versículo de Juan 4.14. ¿Tú sabes si alguno de los clubes ya están avanzando? Porque esas botellas son para repartirlas a la comunidad. O sea que los retos no solamente son de saltar la cuica y de detalles físicos, sino que también hay unas partes de manualidades y otros que son de impacto a la comunidad o retos espirituales o evangelísticos. ¿Cómo está funcionando eso en los clubes que usted tiene conocimiento? Nos encanta que hagas mención de esas actividades y de esos retos en particulares, porque además en este Camporí de que los muchachos sean motivados a hacer cosas físicas, queremos que tengan un énfasis en la misión. Y agradecemos a nuestro director de Jóvenes de la Unión por hacer ese énfasis a nuestros muchachos, a nuestros aventureros. Sí, porque los niños son parte de la misión. Los niños son parte de testificar. Y por ejemplo, este reto es sencillo. El niño va a testificar a través del agua de vida, que es Cristo Jesús. Dando ese ejemplo de bendición, como lo es nuestro Dios para nosotros, lo puede ser también para la comunidad. Y tenemos aventureros aquí en el oeste. Por ejemplo, mi niño está en un club que ellos van a separar los próximos sábados para hacer todos los retos que puedan juntos. Se van a reunir en una cancha y van a tratar de hacer todos los retos que se puedan. Y así ahí tenemos otros clubes también aquí en el oeste. Estamos bien motivados aquí con nuestros muchachos. Tenemos una buena cuota ya registrada. Queremos que sigan, sigan, sigan registrándose nuestros aventureros para que sea de gran bendición ese fin de semana. Si hay alguna familia que nos está escuchando en este momento y dice, mi niño está en edad de 6 a 9 años, pero todavía no pertenemos a ningún club. Yo sé que lo ideal es trabajar en el club durante todo el año. Sin embargo, pues, los camporí dan oportunidad a llamar la atención para ser miembro del club. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Se debe llamar a dónde? Mira, queremos decirles que a los padres que tengan niños desde la edad de 4 hasta 9 años son bienvenidos en nuestros ministerios juveniles, específicamente en el Ministerio de Aventureros. Nosotros, por la gracia de Dios, tenemos 25 clubes activos y tú puedes, depende del pueblo que tú seas, participar de alguno de estos clubes. Nuestros directores están a la disposición de bendecir a sus hijos. Los aventureros, Sol, es un ambiente familiar, es un ambiente donde el niño se conecta con Jesús, es un ambiente donde sobre todas las cosas tiene un sentido de pertenencia, porque se hace una familia en el Ministerio de Aventureros. ¿Y qué tiene que hacer? Sencillo, si no conoce ningún club, usted puede llamar aquí a la oficina al 787-834-6095, extensión 256. Y ese es el departamento de jóvenes de aquí, de la Asociación Adventista del Oeste. Y nosotros, con mucho gusto, le vamos a orientar y le vamos a canalizar y también le vamos a sugerir clubes que estén cercanos a ustedes para que sean bendecidos sus niños y los padres, porque los ministerios aventureros es dual. Se divierte el niño, se divierte el padre. Se bendice al niño, se bendice al padre también. Les exhortamos que si no están en un club, hagan sus arreglos para que pertenezcan a uno de los mayores ministerios que son grandemente bendecidos por Jehová, los aventureros. Amén, amén. Entonces, en este momento lo que hay es que si usted no está seguro, si ya su club está registrado, que seguramente si su director de aventureros ya le ha dicho y ha comentado en la iglesia, mira, nuestro club va a participar, están verificando que tengan el uniforme completo, porque hay una foto bien especial que hay que tomarse, ¿verdad? Oh, sí, ya los niños aquí en el campo hicieron sus preparativos, ya tenemos esas fotos ready, listas, para que la Unión pueda tener acceso a ellas, se las estaremos enviando en estos días, en estos días, para que ellos la tengan, y los niños, sí, se van a hacer de su uniforme, los que no tengan, y queremos exhortar a esos niños que están de nuevo ingreso, y queremos hacer una exhortación a sus padres que se animen a participar de este camporí, se animen a conseguir sus pañuelos, sus camisas, su uniforme, para que esos niños se sigan preparando en este ministerio tan, tan hermoso. Yo siempre les digo a los padres, este ministerio no es un gasto, es una inversión, una inversión para el resto de nuestras vidas. Yo le agradezco a Dios, porque mi madre tuvo esa inversión conmigo, y no te vas a arrepentir, padre, invierte en la vida espiritual de tu hijo, y tendrás una recompensa grandiosa. Amén. Pues ya lo que nos queda es cumplir esos retos, enviar las fotos, y estar listos para el 16 de abril, preparando el camino para su regreso, para su venida. Amén. Nos vemos.